¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino, yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, categoría Super Welter y a 4 asaltos. Se enfrentan en el rincón azul. Quien acusó en la balanza, 69 kilos 0.50. 6, 9, 0.50. Con un récord de 4 peleas, 3 perdidas, 1 empatada. Es oriundo de la Ferrere, partido de la Matanza, provincia de Buenos Aires, Sergio Ponce. Y en el rincón rojo, oriundo de la Paternal, ciudad autónoma de Buenos Aires. Hace hoy su debut profesional. Quien acusó en la balanza, 69 kilos 0.50. 6, 9, 0.50. ¡Mauro Dolomeo! ¡Primer round! ¡Mauro Dolomeo! ¡Mauro Dolomeo! ¡Mauro Dolomeo! ¡Mauro Dolomeo! El pico más emotivo de la noche por ahora. ¡Mauro Dolomeo! Debutar ante su gente. Este prolegómeno a la pelea del local. Conocen el reglamento. Saludos en Cazos Riscón y empezamos. Complejo hacer su primera presentación como boxeador profesional ante un boxeador que necesita sí o sí ganar porque tiene 0-3-1 Sergio Ponce. Lindo planteo, lindo punto atractivo nos subraya Silvana para esta pelea a cuatro asaltos. Todo listo. El entusiasmo desbordante, no querían esperar la campana. Ahora sí, a Darce. Cuatro rounds o menos. Pirulito, Tolomeo. De negro y plateado. Boleando la primera mano y llegando. Ponce más alto. De negro y blanco. 0-3-1 para el de la Ferrere. Viene de conseguir un empate frente a César Guerra en Capitán Bermúdez en septiembre de esta temporada. Después inició su carrera en el 2016. Hizo dos peleas ese año y la tercera en el 2019. Mucha inactividad. Sí, y la cuarta en 2022. Para este boxeador que tiene 32 años. Y en 2019 enfrentó a Luis Verón y a Guido Ramos. No le tocaron fáciles. Atención que llegó Guerra con su primera derecha. Retrocedió Ptolomeo. Pero en el entrevero había metido dos buenas manos el de la Paternal. Que tiene el bar impreso en la parte trasera del pantalón. Y su apellido en la delantera. Más sentido de pertenencia imposible para este debut rentado de Mauro Ptolomeo. Mauro Alejandro Ptolomeo. 30 años ya. Con mucho pasado en Liga Metropolitana. Buenas victorias en esa competencia. La pandemia demoró el ingreso al campo profesional. Y aquí está en una noche grande del boxeo. Tratando de sacarse los nervios. Sacudirlos a base de golpes. Acertado si es posible. Con un Ponce que trabaja con el jab. Y Ptolomeo con el movimiento de cintura. Que arrancó basión en sus seguidores. Está tranquilo. Está disfrutando su debut. Se lo percibe seguro. Guerra tratando de mandar a través de la distancia. Lo anticipó bien con la izquierda allí Guerra. Cuando Ptolomeo proyectaba a la derecha. Que terminó pegando las cuerdas. Gancho de izquierda. Quiero decir Ponce, no Guerra. Guerra fue el último rival de Ponce. Y quien enfrentó hace instantes no más. A Noguera. Buena derecha. Y luego la izquierda de parte de el boxeador visitante. Que vuelve a acertar en la contra. Y ahí volvió muy poco ortodoxamente esa derecha. Sí, muchas imprecisiones. Falto de distancia. El tiempo. 32 años tiene Sergio Ponce. El de negro y blanco. Que ha tenido sus aciertos en el asalto inicial. Pero ahí va Pirulito. Boxeando con la derecha al cuerpo. Y otra. Mano arriba. Mano diestra. Cuando suena la campana. Segundo round. La pelea es a cuatro. Ya tracintamos por el round dos. Categoría super welter. Mauro Ptolomeo. Buena prestación. De negro y plateado contra Sergio Damián Ponce. De negro y blanco. El más alto es Ponce. Que ahí anticipa bien con la izquierda. Bien. La iniciativa pertenece al local. Al de la paternal. A Mauro Alejandro Ptolomeo. Al de 30 años. Que ahí mueve bien la cintura. Se sacó de encima a los jabs. El púgil de la Ferrere. Lo deja venir Ponce. Ataca Ptolomeo. Toca con derecha arriba. Lo traba Ponce. Pero igual castiga con la izquierda. El púgil local. Cruza la zurda. Cruza la derecha. Trabaja abajo. Situación de desborde. Y el entusiasmo desbordante de su gente. Escuchen. Junta demasiado las piernas Ponce cuando se traslada. Sobre todo cuando va hacia atrás. Qué buena mano. Tiene errores técnicos muy visibles. Y anuncia mucho sus manos como recién. Que las evadió tranquilamente con un par de pasos atrás Ponce. Colomeo. Suelta, 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 suelta. Toca bien de derecha. El pirulito. También con el puño de estro abajo. Cruzó la izquierda y quedó mal parado Ponce. Y recibe una combinación de derecha-izquierda. Arriba el bonaerense. Que sin embargo contesta. La derecha inicial fue perfecta. Cuando volea la mano Ponce queda totalmente mal parado y regalado para la contra. Vamos a ver si lo aprovecha Ptolomeo. Que ahora está resistiendo las cuerdas. Y toca bien de zurda. Le frenó en seco el ataque a Ponce. Y lo vuelve a castigar con la derecha boleada. Amarra Ponce. Congela el desarrollo. Pirulito apela al árbitro Grispo. ¿Qué se para? Excelente. 69.050. El peso de ambos. Bate palmas el público mientras Ponce se atreve con un par de golpes abiertos. Y Ponce lo castiga con una derecha más precisa que potente. Aquí se percibe que muchas veces el peso, la escatura, quedan a un lado. Lo que importa es el conocimiento, los conceptos, las herramientas, el trabajo en el gimnasio, la velocidad mental. Saber qué es lo que hay que hacer. Y parece que todo eso lo tiene Ptolomeo en esta pelea. Elige los momentos en los cuales atacar, en los cuales tratar de desbordar. Derecha arriba del púgil de la paternal. Está sentido Ponce. Lo vuelve a castigar Ptolomeo cuando finaliza. Tercer round. Vamos, profe. Banquito afuera. Sin comentarios. Rabilán. Tercer asalto. Un buen trozo. Ptolomeo arriba en las tarjetas de Silvana. 20 a 18. Cuando arranca la segunda mitad del combate. Pactado a cuatro. El debut profesional de Pirulito. Ptolomeo. El de Argentino Juniors. Con mucho público que vino a alentarlo. Boxeando de manera inteligente. Un rival fuerte pero limitado. Que igual metió algunas manos en la pelea. Ptolomeo inicia las hostilidades del tercer round con una derecha al cuerpo. Muy bueno. Mueve la cintura. Golea la mano derecha Ponce. Gancho zurdo de Ponce. Gancho zurdo de Ponce. Cuando se agachaba Ptolomeo. Y ahí ataca con dos izquierdas cruzadas. Se desgañitan en los dos rincones dando indicaciones. Va Ponce. Va ciego el muchacho. Derecha por izquierda en ese cambio. Trabaja Ponce. Con izquierda, con derecha. Desde las cuerdas Ptolomeo. Acertando un cross diestro. Se para Grispo. Cansado Ponce. Ya respira por la boca. Ptolomeo por momentos mete la pelea en un freezer y luego... Suelta a Marras. Y busca desbordar. Llegó bien con la izquierda el local. Si les digo local les digo Mauro, Alejandro, Ptolomeo. El pirulito de la paternal. Suelto. No, no, no. Siente que haber suelto. Trabado. Otra vez se para el árbitro. Ponce y la izquierda. Ptolomeo y el amague. Otra zurda más del visitante. No llega. Castiga bien con la izquierda abajo. Ponce y la derecha arriba. Otra derecha al cuerpo. Por parte del pirulito. Una derecha. Más que derecha fue un carterazo. De Sergio Ponce. Obviamente abanicó el aire. Zurda en anticipo. Buscó un ángulo propicio para el cross. Ptolomeo. Pero no pudo llegar. No sirve ahí. No sirve ahí. Las ganas de sacar el combate antes del límite. Ponce hace. Mirá, está cortado. Ojo derecho. Ceja derecha. Salió cortado del entrevero. Ptolomeo. Quedan amarrados. Atención con esta incidencia. Guerra también tiene... Perdón. Ponce también tiene sangre. Mete un lindo uppercut Ponce. Palo y palo en ese cruce del final del tercero. Llegó Ptolomeo con dos izquierdas. Cuarto round. Es como un acicate, ¿no? Sí. Última vuelta. Cuarto y último round. Cortes en ambos producto de un choque de cabezas. En el mismo impacto se cortaron los dos. Pero no son heridas graves. Están en el reborde orbital. Arranca Ptolomeo con la izquierda. Arriba y al pecho de Ponce. Que quiere cargar la escopeta. Desertarle al blanco para virar de un solo golpe. Todo lo que hizo Ptolomeo durante la pelea. Veremos si puede. Bueno. Sin luchar, sin luchar. Ya transcurrieron los primeros 50 segundos. Sin mucha acción clara. Ponce cruzando la mano derecha. Pero por dentro dos golpes rectos. Puede Ptolomeo jugando. Ponce acierta un lindo derechazo en gancho. Que puso mal a Ptolomeo. Derecha en hook. Que puso mal a Ptolomeo. Atención. Pero no tiene claridad para el remate Ponce. Suelta, suelta, suelta. No está bien el de la pata real. Suelta, suelta, suelta. Las piernas flojas. Está sentido Ptolomeo. Ponce llegando con dos derechas. Fue espectacular el gancho diestro de Ponce. Cuando decíamos que tenía que cargar la escopeta para darle al blanco. Ponce hizo pum. E hizo Diana. Pelea limpia, pelea limpia. Y el profesor de Ponce está como loco. Te dije que lo tenías, te dije. En el revoleo que no tiene nada para perder prácticamente. Si no cierta una de las 20 que tira. Cuál ventilador de techo. Y todavía Ponce está mareado. Le vuelve a llegar Ponce con la derecha. Está conmovido el de la pata. Resiste contra las cuerdas. Trata de sacar la contra. Y llegó con una derecha que entusiasma al público. Se armó un lindo combate. No sale Ptolomeo porque está sentido. No puede caminar bien. Se mueve en el lugar. Lo espera Ponce. Con sus limitaciones. El de la Ferreres trata de desbordar. Y meter una mano limpia. Ptolomeo con el uppercut. Ponce con la derecha en cross. Otro uppercut esta vez de Ponce. Sentido Ptolomeo. Valiente se la juega. Era un buen rival para comenzar. Para alguien que necesita ganar. Palo y palo ahí. Llegaron los dos con las izquierdas. Salió de la encerrada Ptolomeo. Y lo hace a puro golpe. Llegó con la derecha boleada. Y el público en un round rabioso. Tiene las manos enrojecidas de aplaudir. La garganta enrojecida de Guitari Ponce. Llega con la derecha. Ptolomeo con la zurda. Falla el derechazo Ptolomeo. Pero el segundo llegó. Último segundo de la pelea. Campana, campana, campana. Final, final, final. Amigas y amigos de boxeo de primera. Combatieron cuatro asaltos. El último muy emotivo. Mauro Alejandro Ptolomeo. El pirulito debutante de la paternal. Contra Sergio Damián Ponce. Quedó esperando el embiste de su rival en un rincón neutral. Y aquí le dejo, Silvana, lo mejor de la pelea. Lo mejor estuvo en el arte que nos regaló Ptolomeo en los primeros asaltos. La creatividad para boxear. Ser protagonista en todo momento. Protagonista realizando combinaciones interesantes. Agresivo mentalmente. Activo. Y aquí, de golpe, llegamos al cuarto round. Donde ahí desenfunde la mano derecha. Ponce por adentro también. Filtra el Áprica. Y en un momento de flaqueza del boxeador de la paternal llegaron esos envíos. Pulgar arriba también para la resistencia y para evaluar que supo sufrir Mauro Ptolomeo. Bueno, escuchamos el fallo. Lo nuestro es anecdótico. Sí, la decisión la tiene Juan Acosta. Después de cuatro asaltos, llegamos a la decisión a través de la tarjeta de los jueces. Tarjeta del señor Edgardo Coduti. 39 puntos, 37 puntos. Tarjeta de la señora Mirta Jara. 38 puntos, 38 puntos. Tarjeta del señor Ángel Gorreri. 39 puntos, 37 puntos. Ganador por puntos. En decisión mayoritaria de los jueces de la tierra de Dios. De la paternal, Mauro Ptolomeo. Pirulito, pirulazo. Triunfo, Mauro Ptolomeo en el debut profesional. Fallo mayoritario ante el duro y valiente Sergio Ponce.